Gracias, presidenta. Señorías, el objetivo de la ley que enmendamos es afianzar el derecho al aborto, considerándose una conducta absolutamente banal, la banalidad de desprenderse de tu propio hijo e imponer esa cultura de supuesta normalidad desde edades muy tempranas, sin permitir la disidencia. Un derecho que realmente es un contraderecho, porque nunca puede considerarse un derecho el matar a un ser humano. Anulan de raíz, ante cualquier duda o problema, la posibilidad de que un niño nazca. Eliminan tres días de reflexión e información sobre ayudas y alternativas, e incluso el apoyo de los padres a las menores. Esa es su libertad. Verdadera violencia de Estado. Es una verdadera salvajada. Los sanitarios que sean fieles a su vocación profesional deberán registrarse en una lista para defender su derecho a la objeción de conciencia serán los estigmatizados. Nosotros decimos que deben ser los que, no siendo fieles a su profesión y quieran practicar abortos, los que deben registrarse en esa lista. Nos oponemos a que las mujeres se las considere como enfermas crónicas con el tratamiento que hacen sobre la menstruación. Y en cuanto a la gestación subrogada, la modificación que proponen nos parece una tomadura de pelo. No pueden argumentar estar en contra de estas prácticas que cosifican a la mujer y hacen del niño un sujeto de comercio y tan solo eliminar la publicidad de estas agencias. Si fueran coherentes, debieran haber impedido que se esclavice a mujeres para gestar para otros y que un acto que se considera nulo en nuestro país tenga efectos legales. La regulación del aborto como derecho es la razón última que mide la salud de una sociedad. El respeto o no a los valores democráticos es el tema que sacude sus cimientos, el que determina su justicia, el que nos hace considerar cuándo una sociedad humana ha dejado de serlo. Es el que determina la decadencia o el progreso. Es el tema que nos define a todos nosotros, señorías, y fundamentalmente a este Gobierno. Porque, señorías, si no defendemos la vida del más indefenso, la vida de ese ser humano igual que nosotros, con el que tan solo nos diferencia el tiempo de su desarrollo, si no defendemos esa vida, si no hacemos posible para que esas vidas no sean destruidas en el viente de su madre, si no hacemos todo lo posible, ¿me pueden decir, señorías, qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que hemos venido a defender? Señorías, ¿qué es lo que hemos venido a defender? Cuando al mismo tiempo que se produce este debate, en este mismo Congreso se está debatiendo sobre el valor de la vida de un animal al que se ha de proteger. Valor y protección que se le niega a un ser humano con el propósito de humanizar al animal y deshumanizar al ser humano. Lo hacen el mismo día, con total provocación. Es un verdadero desafío y es un ensañamiento. Este extremo, señorías, socava el más elemental principio de justicia. Y la política, señorías, solo debe buscar lo que es justo. Acudiendo a los clásicos, les diría, si eliminamos la justicia, ¿qué distinguiría el Estado de una gran banda de bandidos? La consideración del valor de una vida única e irrepetible desde su concepción es el gran desafío de una civilización y, en concreto, de nuestra nación. Estamos matándonos, destruyéndonos a nosotros mismos. Nos estamos suicidando, señorías. Están en juego muchas vidas, señorías, pero también están en juego los valores democráticos. Cito a Norberto Bobbio. Si ha de considerarse a la regla de la mayoría como un mecanismo democrático, este ha de estar sujeto a ciertos límites necesarios. Y dentro de estos límites, sin duda, está el derecho a la vida, que siempre se ha de reconocer por el Estado y que éste no otorga. Son los principios básicos de una democracia. No reconocerlo así, inexorablemente, nos conduce al totalitarismo. El derecho a la vida de todos y cada uno de nosotros no puede decidirse por medio del consenso, señorías del Partido Popular. No es el consenso el que decide si una valor, el de la vida tiene valor, la vida tiene valor o no lo tiene. No es el consenso. La ley de plazos que se aprobó en el año 2010, que implantó el aborto como derecho, lo hizo en contra de la doctrina constitucional, que ya se había pronunciado sobre el valor supremo de la vida y de que el nastiturus es un bien jurídico constitucionalmente protegido. Respondía a la voluntad de un feminismo radical cuyo objetivo era modificar culturalmente nuestra sociedad, preso de organismos internacionales y que se normalizara cada vez más esa conducta, como así ha sido, gracias a un presidente indolente como Rajoy y al paso del tiempo. La doctrina constitucional, el espíritu de nuestra Constitución, nuestra tradición y nuestra cultura obligaría al Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional la ley ha ido. Las consecuencias después de doce años de inacción son absolutamente irreparables. Este feminismo radical no solo perjudica al no nacido. Ante un drama como este, a la mujer se la deja sola y al considerarse un derecho como algo bueno. Será el único camino que se le ofrezca. Si tuvieran sensibilidad para escuchar, conocerían la verdad en toda su crudeza. Nunca ha estado tan desprotegida como la maternidad, según ustedes, la esclaviza. No la deben proteger, convirtiéndola en la mayor víctima de este feminismo enfermo. Por cierto, señora ministra, la semana pasada le preguntamos sobre la sentencia que ha condenado a los abortorios por engañar a las mujeres y ocultar que el aborto tenga consecuencias. No me contestó, no podía contestarme, se removía en su asiento porque en su ficticia y falso relato no puede reconocer que tiene consecuencias y de esta manera también desde el Gobierno se engaña a las mujeres. Volvamos a la ley. Para animalizar lo humano, ¿qué mejor instrumento, señorías, que el adoctrinamiento? ¿Qué tratar a los niños como animales? Se les educará en la promoción del aborto y la anticoncepción, base de los denominados derechos sexuales y reproductivos, legitimando el libertinaje sexual, incluso la pedofilia, según las afirmaciones de la ministra Montero sobre la pertinencia a relaciones afectivos sexuales de menores con terceros previo consentimiento. Señorías, señorías, el aborto, señorías, es el resultado de la exaltación de la revolución sexual en sus más devastadores extremos. Señorías, la pedofilia también. Esto es sencillamente perverso. Despertar instintos sexuales sin haberse desarrollado silencio, por favor. Les animalizará y convertirá en esclavos de sus tendencias psicofísicas. Les podría dar muchos detalles, pero no tengo tiempo. Señor Mayoral, silencio, por favor. Deberían ustedes reflexionar y ponerse el vídeo en el que podrán oír ustedes a la ministra. Debemos reflexionar muy seriamente, muy seriamente, señorías. Debemos reflexionar muy seriamente. Solo cabe optar por someterse a esta ofensiva cultural, señorías. Solo cabe optar por someterse a esta ofensiva cultural o reaccionar, defendiendo las convicciones, nuestra tradición y nuestra cultura. Llegados a este punto, no caben medias tintas, porque si ante esta ofensiva que los españoles estamos sufriendo, con una violencia de Estado inaudita, trufada de mentiras, uno se pone de perfil y no se opone con convicciones, nuestra nación no podrá sobrevivir y la cultura globalista y de la muerte acabará triunfando. Muchos de ustedes están atrapados por el globalismo, el relativismo imperante, la ola del laicismo o el posibilismo que encumbra equivocadamente el principio moral del mal menor. Señorías, he dicho la necesidad de defender nuestras convicciones, que no creencias. Nuestro partido no es confesional. Pero, señorías, no hace falta creer en Dios, aunque sí es muy conveniente. Pero no hace falta, señorías, no hace falta para tener la convicción de que el valor de una vida es el que debe informar un Estado de derecho justo, una sociedad humana y a un legislador honesto. En el fondo, señorías, es una lucha titánica. Existen dos modelos antagónicos. Quien defiende el humanismo base de la cultura occidental y todos los demás. La cultura globalista, trufada del marxismo cultural con el que se alía, y la cultura humanista de raíces cristianas que hizo grande a Occidente, no pueden coexistir, de la misma manera que no puede coexistir un Estado democrático con el comunismo. Todas las ideologías, señorías, todas las ideologías se ponen en pie contra el humanismo de raíces cristianas. No en vano, la modernidad europea que ha dado al mundo el ideal democrático y los derechos humanos toma los propios valores de su herencia cristiana. El dios ha muerto de Nietzsche ha dado paso al seremos como dioses. La consideración de la persona con un valor en sí misma frente a otro tipo de consideraciones. En el fondo, señorías, la cuestión es siempre la misma. Rebelarse contra el orden natural, contra el propio ser del hombre. Es la rebelión de la criatura contra su propio ser creatural, el abandono de la razón filosófica y de la verdad que nos hace libres. Por eso sus consecuencias son tan graves y por eso para quien quiera aniquilar nuestro futuro es tan determinante. ¿Por qué tienen tanto miedo a Vox? Les damos mucho miedo. Por eso nos insultan, nos llaman fascistas, extrema derecha, se ríen. Les damos mucho miedo porque hemos venido a decir la verdad, porque la verdad les molesta, les incomoda, les crea dificultades y les enfrenta con su propia realidad. Porque hemos venido a denunciar que sus avances son mentiras, señorías, que son marionetas de unas élites que nos llevan a la destrucción. Porque hemos venido a decir que el aborto es dar muerte a un ser humano y es un drama para la mujer y hemos venido a rebatir sus bajos eslóganes. Porque hemos venido a decir que a la mujer la dejan sola y nunca ha estado tan desprotegida, tan engañada y tan falta de apoyo y de humanidad. Porque hemos venido a defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Porque hemos venido a proteger a la mujer embarazada, a la familia natural por la función social que realiza y a nuestros hijos de sus perversiones. Eso es lo que les da tanto miedo. Les damos miedo porque su arma es la mentira y esa mentira sucumbe ante la razón y la palabra. Les damos miedo porque esa es nuestra fuerza. Les damos miedo porque saben que podemos edificar una nación sobre la verdad y eso nos hará indestructibles. Y no nos pregunten, señorías, no nos pregunten a ninguno de Vox que qué proponemos para que se pueda abortar como si de algo bueno se tratara. Pregúntenos, señorías, qué vamos a hacer para que una mujer pueda tener un hijo con entera libertad. Y entonces les contestaremos. Porque a nosotros, señorías, a nosotros, a nosotros nos importan y defendemos las mujeres a las que no culpabilizamos. Nosotros a quien culpabilizamos es a todos ustedes. Hemos venido a abrir horizontes que estaban ocultos. Esto es lo que les da tanto miedo. Y no hemos venido a imponer nada, señorías. Hemos venido a proponer que otro camino es posible. Ahora sí, señorías, ahora sí. La introducción en la 14 enmienda de los Estados Unidos del derecho al aborto de forma absolutamente irregular afortunadamente se ha revertido, aunque han tardado 50 años. Nosotros tardaremos menos. Frente a la cultura de la muerte, Vox defiende la vida desde la concepción hasta su extinción natural. Gracias, señora Méndez.